Yo a las pensiones le puedo decir una cosa. En los presupuestos generales del Estado que están en vigor, solo hay dos partidas presupuestarias que suben. Una es los intereses de la deuda, porque debemos mucho, y es evidente que no tenemos más remedio porque es nuestra obligación pagarla, y otra son las pensiones. No tengo ningún interés y si hay algo que no tocaré serán las pensiones, porque a fin y a la postre el pensionista es la persona más indefensa, es el que lo tiene más difícil, ya no va a tener otra oportunidad, no va a buscar un puesto de trabajo a los 80 años, a los 75, lo tiene mucho más complicado que todos los demás. Y por eso la única partida del presupuesto que no ha bajado ha sido la partida de pensiones. Y yo desde luego es mi intención mantener la partida de pensiones en los próximos presupuestos. Gracias. Gracias.